Mi nombre es Mauricio Abello, soy jefe de electrofisiología cardíaca del Instituto Flenni, del Sanatorio Finoquieto, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad le voy a hablar del valor del electrocardiograma para el diagnóstico diferencial de diferentes taquicardias. Voy a intentar tener un abordaje muy práctico, en el cual sabemos que las taquicardias se consideran todas aquellas taquicardias que tienen una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y, de una forma práctica, que uno lo puede rápidamente identificar en un electrocardiograma, dividirlas en aquellas de QRS estrecho, el complejo QRS menor de 120 milisegundos, y aquellas que tienen un QRS ancho o mayor de 120 milisegundos. Cualquiera de ellas se las puede subclasificar en regulares e irregulares. En la charla del día de hoy me voy a limitar al diagnóstico diferencial de todas las taquiarritmias de QRS estrecho, sean estas regulares o irregulares.